Vuelvo a empezar desde cero, luchando para que sonreas Tratando de que te enamores de mi, para ser parte de tu vida Dime que hace falta para impedir que suceda eso Como lograré que sientas que conmigo todo está completo Porque por más que te quiero no soportaré que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere a ti Y no quieres al que sí te ama No, 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 no Aunque mueres por decirle que si lo quieres perdonar Fue la primera vez que fuera que va a cambiar Y tampoco la última que te hará llorar No soy adivino, pero ya sé cómo termina esto Me vas a ignorar y terminarás mordiendo el anzuelo Cuando te pido un beso, olvidarás lo nuestro Vuelvo a empezar desde cero, luchando para que sonreas Tratando de que te enamores de mi, para ser parte de tu vida Dime que hace falta para impedir que suceda eso ¿Cómo lograré que sientas que conmigo todo está completo? Porque por más que te quiero no soportaré que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere a ti Y no quieres al que sí te ama No llegaste a mi vida Es una fiesta, mi corazón de bienvenida Yo presumía con toda la gente Muy orgulloso de ti me sentía Pero mi alegría Pero mi alegría era ficticia Descubrí tus mentiras Y hasta miro tu falsa actuación De hipocresía Hoy el amor me dio una zancadilla Hoy tropecé y caí a la deriva Pero la vida No se termina Y hoy me voy a olvidar de ti Porque soy fuerte y me levantaré A ti no te deseo ni bien ni mal No te voy a juzgar En tu conciencia quedará Y hoy me voy a olvidar de ti Desintoxicaré mi corazón Y no me voy a cerrar al amor Nunca voy a dejar De buscar a la persona ideal La música norteña La música norteña Se escucha mejor con DJ Alfred DJ Alfred Música Ahora tu lo ves mal Ahora tu lo ves mal Que casual Que ya no tienes ganas De tomar mi mano En la calle Al caminar Música Y ni siquiera Por quedar bien Tú me quieres besar Música Ya no te interesa estar conmigo De verano tienes que decirlo No matíjate como me miras Música Todos tus tequilleros Todos tus tequilleros suenan fríos Ya no te lo creo Música Que sientan lo mismo Música Ya no se te ando con viernes juntos Te das importancia Te das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para medias verdades Para que fingirlo No tienes que decirlo Si acabo lo bonito Música Música Me dices que te vas Y que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje pegadito a ti Te aseguro Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Música Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Música Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mi Y cuando alguien tope tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mi Música Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar a mi primo Música Mixes de lujo Solo en Norteñas del Luz Música Música Con tan solo mirarte Con tan solo soñarte Soy feliz Aunque no me conoces Ni me haces en tu mundo Yo a ti sí Música Me da terror hablarte Miedo que me rechaces A mi amor Es que no encuentro como Decir que me has robado el corazón Música Me derrumí a tus pies Desde la primera vez De mi no dejo De mi no dejo de pensarte Es que no como y duermo Solo pienso en abrazarte Daría mi vida entera O lo que fuera Por besarte Me derrumí a tus pies Es que esa mirada tuya Me derrite si me ves Me vuelvo un obsesivo Me vuelvo un obsesivo Por querer Y probar tu piel Y sigo aquí Eterrico Imaginándome en tu pie Me tienes fascinando Por eso estoy Por eso estoy aquí A tus pies Música Ay chiquitita Música 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 Y aunque compariste a tu cuerpo, pero nunca a tu corazón ¡Dáeme, compadrito! ¡Hola! ¡Qué la diosa! ¡Háganme, primo! ¡Estremeciendo tus sentidos! ¡Estremeciendo tus sentidos! ¡Dijay, Alfredo! No me pidas que te deje de querer, amor Porque sabes que eso no se va a joder, oh no Desde que te conocí, quedé perdidamente enamorado de ti Te amo con pasión Como una fiera te voy a seguir A donde vayas te voy a encontrar No puedo estar ni un segundo sin ti Te has convertido en mi necesidad Eres la luz que ilumina mi ser No me imagino la vida sin ti De todo mal yo te protegeré Con uñas y dientes siempre te cuidaré Como una fiera Y como una fiera Siempre te voy a proteger Chiquitita Estás escuchando un mix exclusivo de la página Norteñas de Lux Que rápidos para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti Los pocos que hayan nacido pobre Vayan a tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben como creíste en mi Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirás Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie probó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Te calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices ¡Granme compadrito! Y pura tierra de Okina ¡Granme compadre! ¡Granme compadre! A decir verdad sin ti me muero A tu lado siento que no pasa el tiempo Pues no hay reloj para los sentimientos He de confesar de algo Eres lo mejor que me ha pasado A decir verdad no creí en los milagros Más contigo me han quedado más que claro A decir verdad yo no solía luchar Ni poner nada de mí Pero ahora lo entendí Lo que sea si es por ti A decir verdad Yo nunca te fallaré Y a besos te haré entender Que si voy a envejecer Solo contigo va a ser A decir verdad eres lo mejor Que me vino a suceder Ya no eres esa persona que me hacía los días Ahora me haces la vida de cuadritos Si o no No se te puede decir nada que no te parezca Necesito que crezcas y madures Por favor Por favor Que costumbre de gritar Si me tienes a un lado Aquí estoy Pero otra vez así Me voy Ya me estoy cansando de pelear contigo También de tu cara Tocos amigos Te pedí perdón Que no sea mi culpa Eso de hacerte la víctima te gusta Ya me estoy cansando de tus actitudes Que quieras estar bien pero no me ayudes Yo siempre le he hecho ganas a lo nuestro Pero veo que no quieres jalar parejo Así no No llegaremos lejos No llegaremos lejos Basta Te llaman, me buscas, me besas Y luego te marchas Sin decirme nada que somos Solo te retractas Sin decir palabras Cuando temas y vienes de nuevo Que quieres me tienes Más no puedo negar Más no puedo negarme a tus besos Tu cuerpo me enloquece Cuando besas mis labios Todo mi mundo se estremece Sin pensar yo te amo A pesar de que no me perteneces Basta Basta De sentirte la dueña de mi corazón Ya basta Para ti un día soy todo Pero para el otro soy nada Basta Cuando te sientes sola Que mi amor Y para ti vale a nada Eres tú la que me hace sufrir Y pensando que me amas No me queda de otra que amarte Y seguir esta farsa Ya hay corazón Ya hay corazón Basta de hacerme sentir Que no soy lo tuyo chiquita Mixes de lujo solo en Norteñas de luz Me he intentado He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Mi amor Que no renaceré Porque he ido más allá De mi límite De la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conciencia Y te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Que no dejaría Música Cada vez que veo salir el sol Como hoy Como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú Solo tú Sabes muy bien quién soy Tú que conoces Tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién somos Música Música Ándeme compadrito Y por Fiel adiós y nada Mi primo Música 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 Te despides ya de mí, con nudo en la garganta Sonreír, pues se va mi corazón Mi alma entera en este adiós, por no atrever a confesarte Y no demostrarte que al marcharte sufro yo Y si me hubiera atrevido a ser un lado, mi orgullo decirte que te amo Y me aterra a pensar que mañana despertaba No tendré a quien amar y no, no podré vivir sin ti Recordando que en un tiempo fui feliz Tú serás lo más grande que he tenido en esta vida Y hoy me dejas y te vas de mí Las norteñas mamalonas, las escuchas con los DJs de... Norteñas Deluxe Norteñas Deluxe Yo sé que mentí cuando juré que así iba a regresar contigo Me mordí la lengua, es pura falsedad Siempre te está pasando lo mismo No quieres dar el primer paso Aceptar que mentiste al decir adiós O fuimos unos mentirosos Decir adiós y eso no era verdad Quiero volver contigo otra vez No hay que dejar que nos separe este maldito orgullo Quiero escuchar Que digas que sí Vas a volver Vamos a olvidar las cosas del ayer Y ser infeliz Y ser infeliz Ay compadrito Y pura fiera de un fin Haga mi primo Hoy no más Nadie tendrá que saberlo Siempre habrá que esconderlo Todo Todo quedará en silencio Nunca Lo pondremos en riesgo El secreto Guardaremos los dos Por el convenio Por el convenio de seguir este amor Nuestro Nuestro secreto será Que no se entere Que no se entere en mi amor Lo que hacemos los dos Encendidos de pasión Cuando prendemos la luna Para más discrecio Nuestro secreto será Ya no se entere en mi amor Ya no se entere en mi amor Y pura fiera de un fin Haga compadrito Ya le decimos vamos a bailar algo bueno Por favor Ayer Ayer me metí a tu celular Miré lo que no quería encontrar Hablabas con alguien de una cita Todos estaban de acuerdo Pronto se iban a mirar Me duele saber la realidad Que maldita es la curiosidad Quisiera mejor no haber sabido Porque lo que más anhelo Es contigo siempre estar Tu amor tengo que recuperarlo Voy a hacer que se te olvide Que ahora tienes una cita Te voy a tratar como al principio Que de mi te enamoraste Llenándote de caricias Me siento con ganas de llorar Quiero correr sin mirar atrás Pero me freno a medio camino Cuando me viene el recuerdo De tu cuerpo sobre el mío Lo nuestro no es fácil de olvidar No es algo que se pueda tirar Hay miles de besos de por medio Tanto tiempo está invertido Imposible es terminar Y hay corazón Y hay corazón Y tu la pierna Yo me la haga compadito Esta si es música y no chingateras Esta si es música y no chingateras D.J. Estás de carretera Pues alguien te espera Música Música Es que no puedo Es un perco corazón Que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones Que no quiere cambiarte Que no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Música Tan enamorado Tan enamorado Tan idiotizado Música Es un perco corazón Que sigue vivo Que aún guarda la esperanza De que un día regreses Aunque le he dicho Más de un millón de veces Música Que tenemos que seguir sin ti Música Que tu corazón Música Ya se olvidó de mí Música 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 Estás escuchando un mix exclusivo de la página Norteñas Deluxe Música Ya me acostumbre A ser tu por mientras Mientras nadie se de cuenta Utilízame las veces que tu quieras Yo soy ya lo sé La misma promesa Que vas a dejar tu otra relación Pero a este tonto corazón Como le gusta que le mienta Música Música Cuanto las horas Para que me mires De día o de noche Yo estoy disponible Cuando tienes ganas Y te sobra el tiempo Me mandan mensaje Y ahorita no me van Todos mis besos Sé que han sido hermano Que ríes de mí Si te digo Te amo Ves el reloj Y me dices Que ya es tarde Apenas te vas Y comienzo a extrañarte Y te No me queda No me queda de otra que esperar A que vuelvas a llamarme Y me dices Y hay corazón Y por la primera de opinada Mi primo Tampoco no mi primo Diche Diche Estamos sin ropa en la cama Jugando con fuego Haciendo cosas prohibidas Me muerden los labios Y abrazo a mi pecho Nadie nos mira Estamos ardiendo de loca pasión Cuando te me acercas Se me sale el corazón Si llegan a enterarse Diles que somos dos buenos amantes Y al igual que yo Tú estabas buscando en la calle Lo que en casa no pueden darte Si llegan a enterarse Yo les diré Que esto es punto y aparte Que nuestros cuerpos cayeron Al fondo de un bici Y no quieren recuperarse Si llegan a enterarse Que somos infieles Que les valga madre Ya no se va a cumplir Lo que nos prometimos De que ha servido Cuanto nos quisimos Todo ha quedado En el olvido Con solo unas caricias rotas Mil heridas De mi corazón Y un millón de besos Que no sirven para nada Viviendo en mi interior Ya no puedo tocarte Por las madrugadas Ya no podré besarte Como me hace falta Abrir los ojos Por la mañana Y ver y tu cuerpo hermoso En esta misma cama Ya no podrás sentir Que estoy tocando el cielo Amarita y compasión No pasará ni un sueño En poco tiempo Todo ha cambiado Ayer y yo te tenía Y yo ya no estamos a mi lado Música Ay compadito Música 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 Si la verdad si me duele Que ya no voltees a verme No, no quería perderte Pero no estoy en las manos Para mi mala suerte Música Música Sé que ya no serás mía Música Que alguien llegó a tu vida Música Que le das tus caricias Y le entregas los besos Que me pertenecían Música Música Vacío Mi corazón se está muriendo de frío Y me preguntan Por qué me abandonaste Que ya no lo amas Como se lo digo Música Música Vacío Así me dejas Después de tanto amarte Con la tristeza Y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla Quiero despertar Música Vacío Me queda claro Que jugaste conmigo Música Norteñas Deluxe Norteñas Deluxe Norteñas Deluxe Música Música Música